Pues mi estimado Giovanni, hermano, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú qué tal? Un gustazo tenerte por aquí. Gracias, gracias por la confianza y la invitación. No, pues bienvenido y más que nada este espaciecito se llama Más allá del miedo, porque normalmente platicamos cuestiones de situaciones de nuestra vida en las que hemos tenido fobias, miedos, algunas que hemos librado, algunas que no hemos librado, pero básicamente por ahí es el rollo de este espacio. Entonces, antes que nada, quiero preguntarte si tú como coach, entrenador y como competidor y todo lo que haces en tu vida profesional, ¿has tenido miedos? ¿Cuáles son los miedos más importantes que has tenido? ¿Cuáles has logrado superar y cuáles tienes ahí rezagados? Yo creo que todos a lo largo de la vida vamos desarrollando miedo. Yo creo que el miedo es bueno. El miedo es bueno porque también es bueno que siempre te mantengas bajo un cierto tipo de presión, porque también la comodidad estanca, estanca. Entonces, pues miedo, más que nada si nos referimos al tema del culturismo, yo creo que es miedo al fracaso, porque en este tipo de cosas, pues si inviertes bastante tiempo, bastante dinero, bastante fuerza mental y pues quieras o no, pues nadie se prepara para el segundo lugar. Entonces, en este tipo de disciplina de deporte, a veces hacer las cosas al 100 no significa que te va a ir al 100, ¿sabes? O sea, es un resultado que se resuelve el mismo día. Entonces, yo creo que más que nada es el fracaso, pero pues bueno, ahí estamos echándole ganas. En cuanto a mi vida, pues tengo muchísimos miedos, güey, muchísimos miedos. Yo creo que ahorita de las cosas que se me vienen a la mente, las alturas, güey, las alturas, como te comentaba hace un momento también el mar, güey, el mar, el hecho de estar como en medio de la nada flotando abajo de nada, es como... Son de tus cuestiones. Sí, y hemos platicado aquí con gente que he invitado, porque a mí me gusta mucho el mar, ¿no? Entonces, yo les decía, sí, el mar es algo que no sabes qué puede pasar, porque como tú dices, estás flotando en otro mundo, con seres vivos de otro mundo, salvajes. Hay gente que se mete con los tiburones y dice, no, 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 y se los terminan comiendo los tiburones. Y hay otros que nada, 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 un lado de una ballena y no les pasa nada. Hay otros que la ballena los aplasta o se los come. Es una vida salvaje totalmente y no puedes estar seguro de nada. Entonces, pues claro que tenemos siempre miedo, ¿no? Claro, 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 claro. Y más que nada también es como el tipo de, como tú dices, güey, es un mundo totalmente diferente. El ejemplo de las alturas, güey, las alturas siempre ha sido algo de lo que no, desde niño no he podido nunca superar, o sea, no me gusta ir a las montañas rusas. Hace poquito, hay un socio en el gimnasio donde entregamos, tiene un negocio de paracaídas. Y, güey, el vato literal me decía, güey, yo te lo invito, güey, anímate, anímate. Me decía, es más, antes de tu competencia deberías hacer eso para que desbloquees como ese. Y no, güey, no me veo. Es que es complicado, fíjate que yo tengo amigos, a mí me gusta mucho eso, yo me tiro del bungee, me tiro del paracaídas, aunque yo me tiré del paracaídas, pero necesitas 10 tiros para que luego te dejen tirarte solo. Me tiré nada más 3 veces, porque también cuesta mucha lana aventarte. Y dije, no es lo suficientemente para mí tan atractivo como para hacer 10 saltos y luego empezar a tirarme solo. Mejor lo dejé y me empecé a dedicar a otras cosas, ¿no? Pero es bien padre el paracaidismo, el parapente. Pero le decía a una amiga, hay ciertos miedos que me decía, yo no me quiero tirar, me quiero tirar el bungee, pero no. Le dije, cuando tienes un miedo que lo quieres superar, yo te animo, pero si no, mejor déjalo así. Porque hay gente que se tira del bungee, se tira del paracaídas y yo no sé, en cuestiones médicas, ¿no? Pero casi puedes quedar ahí del susto y se avientan y ves que se avientan con un pavor y no se quieren volver a aventar, entonces no lo superaste, ya no lo hagas. Quédate ahí, estás contento, para que sales de tu casa a hacer algo que te va a hacer sufrir, ¿no? Exacto. Pero si te lo disfrutas o si dices, no, va, y te gustó, hay mucha gente que cree que luego se hace adicta. Claro, claro. Entonces es padre, ¿no? Pero como dices, a veces hay cosas que dices, mejor no. Como tu amigo, mejor me quedo aquí yo en lo mío, tú en lo tuyo y te puedo ir a ver cómo te tiras, pero desde abajo con una cervecita, con un refresquito, ¿no? Exacto, exacto. Está bien. Oye, Giovanni, y ahí tú como entrenador privado, como coach, a la gente que entrenas, que yo te he visto ahí, y veo que haces un excelente trabajo, pero hay muchos tipos de coaches, ¿no? También yo he visto, bueno, están los generales, los que siempre están, que normalmente es gente agradable, y están ustedes, que normalmente también tienen un nivel muy alto, ¿no? Y atienden a todo tipo de gente, ¿no? Cuando entras te paguen. Pero las situaciones con las que te has enfrentado, porque yo veo, yo he estado en todo tipo de gimnasios. Así es. Aunque yo nunca acá, porque yo estoy chaparrito, y yo más bien siempre he dicho, pues, mantenerme más o menos. A veces voy cinco meses y luego dejo de ir otros cinco, y así me la he llevado desde hace 20 años. Un estilo de vida saludable. Ajá, bien padre. Me la llevo súper bien y sí, muy, muy a gusto. Pero pues me ha tocado verte todo porque he estado en gimnasios así, de esos esquineros así, que te ponen la música ranchera, y la madre, o sea, que van cinco personas. Y he estado en unos medianos, he estado en buenos, he estado en de todos y te encuentras de todo. Y es padre porque, pues, a mí yo soy de los que me gusta. O sea, nunca me preocupo por lo que tengo al lado, sino que disfruto. Claro. Sí, entonces, pero ya me imagino tú, tú con la gente. Yo me encuentro todo tipo de gente ahí, gente pedante, gente que dices, no, hombre, o sea, y luego los tipos de personalidades en cuanto a lo que te solicitan. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que cosas que te has topado que dices, Chihuahua, esto cambiaría o esto no? Yo creo que más bien es aprendes a adaptarte a cada tipo de cliente, porque no todos los clientes son iguales, no todos los clientes tienen la misma paciencia. Entonces, yo creo que más que con la experiencia y los años aprendes a adaptarte a cada tipo de clientes, porque como tú le dices, no falta que te llegue el arrogante, no falta que te llegue el egoísta, no sé, o sea, hay cierto tipo de gente, pero yo creo que todos sí se adaptan. Porque como tú lo dijiste, o sea, cuando eres entrenador privado, la gente se acerca a ti porque quiere entrenar contigo. Entonces, si quiere entrenar contigo, probablemente es porque vio algo que en los demás no. Claro. Entonces, es más bien saber adaptar a la gente, pero pues sí, hay de todo tipo, tanto él como de... Pero no me quiero poner como tú, como la chava que cree que una proteína va a ser el trabajo de años, o una cirugía, que tampoco está mal la cirugía, pero pues son caminos distintos. Pero sí, 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 yo creo que... A mí, la verdad, en lo personal, me gustan mucho los gimnasios de barrio, que es donde bajan realmente las personas que quieren entrenar. ¿Sabes qué pasa ahorita que dices eso? Que pasa mucho, porque si te fijas, a mí me has encontrado abajo, a mí me gustan mucho las artes marciales y todo eso, y boxear y todo. Pero pasa mucho también la gente que se quiere superar. Tú vas a un gimnasio de allá, de los que tenemos acá en la zona, en la de la calzapa para allá, los fregones, y te encuentras la gente que realmente se quiere superar, chavos que quieren salir de ciertas adiciones, o que simplemente quieren salir de su situación económica, dicen, yo voy a pegarle. Y es diferente a los gimnasios de fresas, porque ahí va la raza nada más a pasar un rato a gusto, no sé qué. La verdad es que la superación tiene como un límite, como que no hay de que voy a hacer esto, quiero lograr esto. O sea, es que también no vamos a decir que si quieres realmente un cambio físico, vas a dejar la fiesta. Claro, claro. Más bien es saber llevar un equilibrio. Un equilibrio, un balance. Yo creo que lo más importante aquí es la alimentación, que es donde la mayoría de personas fallan. A veces creen que comer bien es un plato de avena y fruta en la mañana, y no volver a comer hasta las 6, 7 de la tarde. Los ayunos intermitentes. Hace poquito tuve una amiga hablando de eso. Que también los ayunos intermitentes son buenos. Yo creo que más bien es dependiendo del objetivo. Por ejemplo, aquí en el culturismo, el ayuno intermitente no es muy recomendado por el tema de que son lapsos muy largos sin alimento en el estómago. Entonces, aquí lo que buscas es crecimiento muscular. Lo que interesa es que esté entregando combustible. Que haya proteína siempre para que el... Pero si hay una chava que quiere bajar el porcentaje de grasa rápido, pues sí es bueno que se adapte a un ayuno intermitente. Hay gente que trabaja con ese tipo de procesos. Yo, la verdad, no soy mucho de incentivar eso. Pero son efectivos. Oye, ¿qué pasa con la raza? Con la gente que llega y te dice, oye, Giovanni, yo quiero... Yo quiero hacer espalda. Y les ves las patitas bien flaquitas o viceversa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se aferran y... ¿Te ha tocado gente así que tú le dices, oye, bueno, para que te equilibre un equilibrio, un balance de tu cuerpo? ¿Qué pasa cuando te encuentras con ese tipo de gente? Yo creo que primero es tratar de hacer entender al cliente que el cuerpo tiene que llevar una armonía. Tiene que ser... Más bien es enseñarlo. Enseñarlo, porque, por ejemplo, pusiste el ejemplo de las piernas. Que las piernas es un grupo muscular al cual muchas personas no les gusta hacer. Me refiero a los hombres, porque pues a las mujeres a todas les gusta tener piernas. Claro, claro, claro. Entonces yo creo que en ese tipo de casos lo que se hace es tratar de cambiar la mentalidad de la persona. Porque, por ejemplo, a mí al inicio tampoco me gustaba trabajar cierto tipo de músculos. Pero ya estando en el culturismo aprendes a trabajar sí o sí. O sea, ¿te gusta o no? ¿Por qué? Porque es parte de tu cuerpo. Y pues qué mejor que un cuerpo armonioso, ¿no? Entonces hay clientes que sí entienden y hay clientes que no. Entonces pues al cliente que no, pues es... El cliente lo que pide, como dice por ahí. Saber darle su espacio. Como tú dices, ya cumpliste tú con hacer tu chamba. Todos cambian, la verdad. O sea, todos sabiendo conectar con el cliente, el cliente agarra la onda. Claro, me imagino. Y más como dependiendo también de cómo tú lo abordes, todo su rollo, ¿no? Exacto, exacto. Es más bien cómo enseñas, enseñas. Ya, ya, ya. ¿Y cómo te han ido en las competencias últimamente? Porque sé que andas compitiendo y estamos platicando hace rato de eso. Pues fíjate que apenas va empezando mi camino como culturista. Competí en el 2018 en juvenil. Tenía 23 años. No fue una competencia de la cual yo diga... Estoy muy orgulloso porque, la verdad, no tenía la mentalidad de un competidor. Fallé muchas veces en dieta, fallaba en mis cardios. No me tomaba las cosas en serio. Pero eso fue en el 2018, tenía 23 años. El año pasado, en el 2023, que ya fue cuando empecé ya bien decidido a dedicarme a competir, me aventé cuatro eventos en el año. Me aventé el Mr. Jalisco Selectivo, la Copa Esencial, el Mr. Jalisco Clásico y el Mr. México. En toda la nata me fue muy bien. No logré el primero, pero en la primera quedé en segundo lugar en Clasificados. Clasificados es como el grupo ya más... Elite, más. Más elite del Estado, por ejemplo. En el Mr. Jalisco Clásico volví a quedar en segundo en Clasificados. En el Mr. México quedé en cuarto lugar en Clasificados. Y a nivel nacional, en ranking de FMF, soy nivel 13 en Men's Physique Clasificados. El domingo, el 18 de abril... Sí, me platicaste que vas a estar. Voy a estar compitiendo en el Mr. Jalisco, aquí en el Código Paradero. Excelente, para que luego en las redes nos digas cómo quedaste, porque... Claro, claro. O sea, que fue el domingo ayer. Exacto, exacto. Súper bien. Oye, Giovanni, pues qué padre. Y respecto a lo que platicábamos ahorita de los tipos de gimnasios, a la raza, a los chavos, por ejemplo, que quieren... O a todos, ¿no? Señores, jóvenes, chavas, señoras, hasta gente ya después de los 50s. ¿Tú qué les recomendarías? Porque hay mucha raza que, de verdad, yo tengo compañeros en la chamba, que les digo, vámonos, acompáñame, porque los veo deprimidos, los veo aguitadón, los veo preocupados, y aparte los veo bien fregados del cuerpo. O sea, la verdad. Y le digo, vámonos, tengo años, vámonos. No, güey, es que... Y los veo, pasan 3, 4 años. Y digo, si se hubiera animado yo conmigo, ya traería otro semblante, ya traería... ¿Qué les recomiendas tú a la raza? Tenga o no lana, porque tú sabes que esto no es de dinero. Porque a veces te la gastas en otra cosa, y como tú dices, tú puedes ir a un gimnasio. Que se animen a dar ese paso, de ir a un gimnasio. Y no es precisamente un gimnasio, simplemente puedes ir a hacer una actividad física, física, o algún tipo de deporte donde logres desconectarte ya sea de tu mundo laboral, de una ruptura amorosa, porque tú también muchas veces la vida del culturismo nace de una ruptura amorosa. Sí. Es muy, muy común, claro. O sea, entras en depresión, ya depende la persona, la mentalidad, si o te vas por abajo, o eso lo agarras como trampolín y subes. Entonces, por ejemplo, yo en lo personal, en lo personal, personalmente, ya estuve en esa situación donde uno a veces siente que no la va a librar y ahí es donde uno se tiene que agarrar de las cosas y es, o me pongo en las pilas y salgo de este hoyo o me va a consumir. El problema aquí es que las personas a veces creen que el alcohol, un ejemplo, voy a poner el alcohol, la fiesta, es la solución a ese tipo de problemas mentales, más que nada, ¿sabes? Cuando pues lo único que hacen es pues tapar la herida con un curita. Entonces, yo les diría a esas personas que se animen a... Y además de tapar la herida con un curita, profundizar más en el problema. Claro, claro, claro. Entonces, yo les diría a las personas que acudan con un profesional, si es necesario, que los ayude a conectar mentalmente con ustedes mismos, y que pues también hagan algún tipo de deporte, cambien su alimentación, más que nada la alimentación. La gente a veces no entiende lo importante que es que una persona se alimente al 100. Sí, sí, sí. Y no necesariamente al 100 con una dieta súper cariño, no, no, no. Simplemente es una buena alimentación adaptada para ti y el objetivo que quieres. Claro. Entonces, 100% garantizado de que tu vida va a cambiar. Cambia, por a bien, ahorita que decías, eso es muy normal, el típico, que terminas con tu morra o con tu morro o wherever, y este, y a los ocho meses ves y la ves bien buena, ya bien buenona ahí en el Instagram, en el TikTok, y dices, ah, esa era mi vieja. ¿Por qué? Porque tronaron, le dolió y se puso la pila o a veces, como dices al revés, el chavo, ¿no? Entonces, sí, se ve mucho, se ve mucho. Eso está padre, porque si te quieres superar, digo, ya si fue ruptura o no, eso es lo de menos, pero ¿por qué tienes que esperar a tener una ruptura, a tener un problema para querer superarte? El problema es que a veces las personas no tienen como la fuerza de voluntad, porque pues obviamente adaptarse a un estilo de vida distinto al que ya llevas, pues es un cambio, y ese cambio, pues es salir, sacarte de tu zona de confort, y salir de tu zona de confort, pues va a ser una incomodidad. Sí. Entonces, a veces la gente busca el camino fácil, y yo creo que el camino fácil, lejos de ser el camino fácil, es el camino lento, lento, más que nada si buscas un desarrollo personal. Sí, claro, un desarrollo personal. A mí por eso me gusta mucho este tema, refiriéndome, volviendo al culturismo, porque pues el culturismo no solamente es como algo físico, ¿sabes? Algo que te cambia físicamente, también te cambia mentalmente, espiritualmente, ¿no? Yo hace cinco años me encantaba la fiesta, bro, me encantaba salir de fiesta, me encantaba tomar, no llevaba un régimen como tal, y pues cambia la vida, cambia la vida, y la verdad, la verdad, mi mejor consejo es, anímense. Y sabes qué padre que dices eso, porque yo también siempre voy muy enfocado en eso, no solo te cambia la vida, o sea, te cambia, bueno, te cambia la vida y cuando te cambia la vida, te cambia todo, pero las amistades, cambias tus amistades, como dicen, dime con quién andas y te diré quién es, es total, tus amistades, tú júntate con gente que se junte a jugar básquetbol, que se junte a jugar fútbol, que tengan ese tipo de actividades de recreación, y te vas a hacer otro, júntate con borrachos, te vas a hacer un borracho, con marihuanos, y vas a hacer un marihuana mugroso, perdón los mugrosos, pero la marihuana no te va a llevar a nada, bueno, ninguna droga, en cambio, cualquier deporte, y todo lo que hagas en pro ese deporte, que viene desde la alimentación, desde la cuestión que tú decías, mental, física y espiritual, pues es otro rollo, o sea, te lleva a superarte en todos los niveles, vas a ser mejor persona, hasta en tu casa, con tu familia, con tu chava, con tus compas, ayuda mucho el amor propio, más que nada es ayudar al amor propio, porque pues cuando uno aprende a quererse, a respetarse, es cuando uno busca las cosas positivas, sabes, sí, entonces yo creo que el deporte, el deporte, o simplemente hacer lo que te gusta, simplemente levantarte, pero, pero, pero dejando los jueguitos, el Playstation y el Nintendo, entonces, más bien refocándote en algo físico, algo físico, que te ayude, algo que te rete a todos los días, mejorar, claro, yo creo que también, tener una meta siempre a corto plazo, es de las cosas más importantes, para que siempre, siempre estés pila, y las metas a corto plazo, te van haciendo lograr metas a largo plazo, siempre vas mejorando, y te vas metiendo a otros ambientes, es otro nivel, a mí me da mucho gusto, cuando veo en la calle, a señoras corriendo, por ejemplo, tú dices, bueno, no tengo para un gimnasio, órale, vámonos a correr, vámonos, o los que ves haciendo que alisté, no es como sea, ahí en los parques, en los tubos, en las escaleras, o sea, cualquier cosa que hagas, siempre va a ser buena, y no necesitas nada, para lograr, por ejemplo, tú eres fisicoculturista, bueno, obviamente, para llegar a esos niveles, sí necesitas aparatos, sí necesitas pesas, y mancuernos, pero ¿cuánta raza hace sus propias pesas, en sus casas, no, hacen sus pesas, con los botes, es de broma, pero sí los hay. Simplemente, en una escalera, caminadora, también puedes ir a correr al parque, en las mañanas, la alimentación, mucha gente cree que una dieta es carísima, cuando realmente no, realmente hay, actualmente hay muchas opciones, para que la gente pueda lograr, tener una muy buena alimentación. A pesar de que, por ejemplo, ahorita hay como el aguacate y el chayote, o sea, la verdad, ya son alimentos de lujo, un aguacate de 50 pesos, me costó el otro día, ahí en la tienda de la esquina, hasta donde vamos, y el chayote ahorita está, parece oro, pero no importa, digo, eso son temporadas, son cuestiones temporales, como el limón, pero como dices, una dieta ahorita no te cuesta tanto, te va a costar mucho más, mucho más comprar las cajas de galletas, y todo el mugrero que compramos. Qué fregón, yo veo a veces, bueno, normalmente los competidores, por ejemplo, yo te veo así, digo, tú normalmente vas al gimnasio, y no vas como a competir, o sea, vas vestido así, como entrenador y todo, pero normalito, así a gusto, pero pues obviamente, como dices, me ha tocado ver entrenadores que dices, prefiero no preguntarle nada, y es chistoso, porque hay güeyes que dicen, espérame, o sea, yo estudié esto, y yo sé mucho, sí, pero no lo pones en práctica, compadre, entonces, como que sí es importante que tengas, que haya un balance, y que tú como cliente digas, pues yo le voy a preguntar a este cuate, a lo mejor es muy bueno, pero, y sí he conocido gente que es experta, en todo el rollo ese, pero no practican, o si practican, pues no se les, no sé, aquí el tema es que, en este tipo de cosas, es muy visual el tema, es muy visual, o sea, no significa que un entrenador, por no tener un físico muy estético, significa que no sepa, al contrario, o sea, eso no tiene nada que ver, y hay al revés, hay al revés, que está el super mamá, y si no sabe nada, y no te enseñan a entrenar bien, te puedes lastimar, entonces yo creo que aquí, es más bien, saber, buscar el tipo de mercado, al cual tú te quieres acercar, por ejemplo, yo que compito, pues sí trato de acercarme, a la gente que busca mucho lo visual, o sea, que quiere también competir, y quiere crecer muscularmente, porque realmente aquí, sí importa mucho la imagen, o sea, la gente te ve comprometido, en una competencia, te ve con un buen desarrollo muscular, y luego lo dice, este voy a saber, yo por ejemplo, de los 12 meses del año, mi vida como competidor, me permite vivir bien, bien, o sea, yendo a cenar con la novia, con amigos, claro que me gusta tomar, no lo dejo completamente de lado, este, cuatro meses, que bueno, está bien, pues es que es el objetivo, hay que ponérselo bien claro, y no salirse del, también es bueno que te tomes en serio, esos cuatro meses, pero en serio, en serio, que de verdad logres desconectar tu mente, porque es muy difícil, es muy difícil, lograr salir de ese trance de competidor, a una vida normal, o sea, hasta duele, o sea, de verdad duele, ya no levantarse a las seis de la mañana, seis tarde, en ayunas, lo extrañas, si lo extrañas, si, se vuelve un hábito, un hábito como dice, adictivo, pero positivo, si es bueno que logres desconectarte, esos cuatro meses de, totalmente de tu ambiente, para que puedas, poder sanar, voy a decir, sí, volver a una vida más común, y disfrutar a la familia, a tus amigos, y las otras cosas que te gustan, estés más, también, y volver, exacto, y son rachitas bien padres, porque las dos son, las dos son muy ricas, claro, bro, porque pues también hay que disfrutar de la familia, de la novia, de los amigos, de la vida, oye Giovanni, en cuestión de esteroides, anabólicos, androgénicos, y todo lo que se oye por ahí, este, los tóxicos, ¿tú qué opinas al respecto? ¿cuál es tu percepción en general? Yo creo que el tema del uso de fármaco, es un tema bastante serio, que no, no todas las personas están listas para hablar con él, yo la verdad, personalmente, lo uso, por el tema que me dedico a competir, y pues yo creo que para dar un buen nivel competitivo, si se ocupan cierto tipo de procesos, entonces, ¿son permitidos? ok, ok, hay en las competencias, categoría games, donde compites naturalmente, y está la categoría, y la naturalmente es nada, o te permiten la proteína y la creatina, no, la proteína y la creatina, esa es, esa es, no hay problema, y ya los esteroides, ya es cuando, es la otra competición, ok, te hacen doping y todo el rollo, en cuanto a yo incentivar el uso de fármaco, la verdad no, es que para eso también tienes que ver, que hay detrás de esto, o sea, tienes que analizar al cliente, o sea, si me llega el típico chavito, fiestero, que yo sé perfectamente, que lo quiere hacer, para verse bien, el sábado en el ato, y gustar a las chavas, o que es diciembre, y en Santa, semana Santa, se quiere ir a la playa, y se va a ver ese mismo, no, la verdad no, o sea, yo me inclinaría más hacia la alimentación, es acudir con un profesional, que te diga, qué tanto tipo de gramaje tienes que usar, o sea, son cosas bastante complejas, que pues ahí es donde realmente ves, si el cliente está interesado en, me voy a comprometer, o no, ok, la alegría de ver a la gente, superándose en todos los aspectos, a mí me da mucho gusto ver a todo tipo de gente ahí, a los chavitos, a las chavitas, a las señoras, a los señores, a todos, eso es muy importante en un gimnasio, el ambiente, sí, los ambientes, es un ambiente siempre positivo, y a mí me da mucho gusto ahí, Scott, lo que hace, porque la verdad es que, tú quieres boxear, o quieres hacer artes marciales, y luego la gente que ha llevado, yo me encontré ahí, en ese lugar me he encontrado, me encontraba el vampiro canadiense, ahí entrenando, haciendo pesas, fue Jordan hace muchos años, yo ya estaba ahí, yo estaba chavo, fue ahí, me he hecho unos trompos una vez con el travieso, es un sparring ahí con él, con el travieso, a Julio César, a Julio Chico, perdón, a Julio César creo que también fue, pero no lo vi, y a Omar Chávez, lo he visto también ahí, y a Luis Grasso, ahí también, está Luis Grasso, claro, está Luis Grasso, ahí con nosotros, allá abajo, sí, ahí van, entonces, y bueno, ahorita está el Dorado Rodolfo, que fue boxeador hermano de la Zabache Martínez, boxeador profesional, está Oscar, que peleó con Mayweather, Oscar el entrenador, que hace ahí condicionamiento físico, entonces, no, la verdad, mi respeto es para Scott ahí, con ese, con todo lo que hace, siempre está superándose, y haciendo cosas buenas por el deporte. Yo no tengo ningún problema, o más bien, yo creo que no hay ningún problema, con que te ejercites desde tu casa, que compres un par de mancuernas económicas, en el supermercado, pero que hagas las cosas, algo, o sea, que hagas las cosas, o sea, ok, voy a hacer aquí una rutina, de 20 minutos en mi casa, hazla todos los días. Ah, muy bien, muy buen tipo, para toda la raza que quiere, que quiere superarse, porque voy un ratito, me va a flojer al lunes y martes, ya no voy, no voy, me tomé el fin de semana, no voy lunes, ni martes, ni miércoles, ya voy el jueves un ratito, y esa, no está mal, o sea, es un estilo de vida, que llevo una persona, o sea, no todos, por ejemplo, la gente, los godines, o por ejemplo, los godines, que realmente trabajan todo el día, o sea, no les voy a exigir, ven al gimnasio siete veces al día, cuando pues, no es su objetivo principal, sabes. Oye, y nunca te ha tocado, Giovanni, gente, los famosos fanfarrones, fanfarronzazos, oye, un día estaba, ahorita que te dije, el vampiro canadiense, estaba el vampiro ahí, haciendo mancuernas, haciendo bicep, y estaban unos chavitos, pero era la tarde, en las cuatro de la tarde, no había nadie, estaba el vampiro ahí, y este, ya sé que es un tipazo ese cuate, ¿no? Estaba ahí, y entonces estaban dos morros, y luego yo estaba a un lado de ellos, ah, pinche pendejo, pinche menso este güey, que, y este, y yo volteé y vi que estaban hablando de él, ¿no? Entonces digo, yo también a veces me gusta soltarlos, soltarlos, y le dije, oigan, oigan morros, y les dije, y voltean a hablar, y si los oye, los va a matar, los va a hacer pedazos, eso es el vampiro canadiense, el luchador profesional, no se quedaron callando, ni siquiera me contestaron, así se quedaron asustados, entonces, este, digo, eso fue como una anecdotilla de con los chavitos, pero va, mucha raza bien fanfarrona, esos que dejan de caer las pesas, ¿vieras cómo me caen gordos ahí en el? Oye, pues si no la puedes levantar, mejor no la levantes, ¿por qué la sueltas? Están unos letrerotes que dicen, no dejes caer las pesas, pum, y los ves acá, y yo a veces los volteo y me dicen algo, no importa, yo soy de los que, como esté el fulano, oye, este, pues te respeto, estás viendo las reglas, compadre, y les vale, hay mucho fanfarrón también, mucho fulano ahí, mucho ego lifter, o sea, nunca falta el típico cliente, que quiere cargar más de lo que puede, que hace los ejercicios mal hechos, con tal de levantar un peso que no puede, este, y yo creo que en los gimnasios siempre va a haber gente, siempre, esos son los que te encuentras en la calle, y que ya sabes que normalmente, son parte del mundo, de la sociedad, son parte de nuestra vida, hay que saberlo nada más, saberlo sí, oye, me gustaría seguir platicando muchísimo más, habernos adentrado un poquito más en la cuestión de, de tus competiciones, y de todo lo que tú estás realizando, y que te deseo mucho éxito, muchas gracias, ahí estaremos viéndonos frecuentemente, Dios mediante, y gracias por tu, por haber venido, mi estimado Giovanni, gracias a ti hermano, gracias a ti por la invitación, un exitazo en tu competición, que fue ayer, muchísimas gracias, te oye chistoso, que fue ayer, pero ya luego, ahí en un reel o dos, vamos a ver cómo, ahí nos platicas, espero, presumir buenos resultados, presumir buenos resultados, ya estás Giovanni, que amable, muchísimas gracias, cuídate, hermano, a vos,